Hola buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de MecTJ, volvemos a Isla Nublar, volvemos a Jurassic para Operación Genesis Una de las series que más os gustan por lo que veo Y vamos a continuar con nuestro parque, nuestra Isla Nublar extraña, luego ya recordaré por aquí el mar Y no sé, haré algo raro, no sé lo que voy a hacer, pero intentaré que se parezca Isla Nublar Sé que hay un modo de tener la isla, que es haciendo los ejercicios, he hecho los dos primeros Y bueno, cuando tenga ya el último hecho, pues volveremos a hacer lo mismo, pero de otra forma diferente Y lo haremos en el mapa que corresponde Estamos aquí en el sector del tiranosaurio, mirad que bonito como tiembla todo al pasar Un crac, 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 toma rugido, me encanta, me encanta Mensaje del doctor Bueno, muchos mensajes, cuatro, tengo más mensajes que en el whatsapp Tu equipo de escasez en el día, encontrar nada, pero seguirán buscando Perfecto, la extracción del ADN del tiranosaurio es el del 92, muy bien, porque esto va a hacer que nos dure mucho más Y la secuencia de ADN del estiracosaurio es un 100%, estiracosaurio fósil, se ha vendido por 1.750 Esto es interesante Deberías conocer a nuestros visitantes, ha ido del parque muy insatisfecho Y bueno, pues nunca llueve al gusto de todos Así que, nada Estos son los baños, este es el área del tiranosaurio ¿Dónde estás, tirano? ¿Dónde está el rex? Ah, mirale, no le veía Y bueno, ¿qué más nos queda para recapitular? Tenemos la zona del paquifalosaurio, que va a pasar a ser el corral de los raptores La zona del tiroposaurio, también está hecha, esto no sé qué es ¿Sara? ¿Se ha perdido alguien? Bienvenido de nuevo Ah, vale, soy yo, estoy tonto Esta es la zona del ceratosaurio Que también pasará a ser diferente Y bueno, aquí habrá espinosaurios Esta es la zona conjunta con el tiranosaurio Este es el corral de los herbívoros Y aquí está la segunda zona de herbívoros ¿Qué podemos hacer? Mensaje del administrador del parque El corritosaurus No estábamos haciéndolo, por lo tanto lo vendemos Y quiero hacer velociraptores Que es otra de las cosas que me gustaría hacer en este capítulo Que estaría aquí Así que, a ver, un momentito ¿Qué quieres que hagamos? No han encontrado a Judith B El grupo ha encontrado nada Seguirán buscando Y se están yendo los habitantes muy insatisfechos A ver, Fossil Hand Vamos a Judith B Zoom en la zona Sausto Sausto, que es agotado Poor Que esto quiere decir que todavía hay algo Y nos vamos a Mongolia A Flaming Hills A Flaming Hills Que aquí es donde tiene que estar el velociraptor Y el gallimimus Queremos los dos Así que desbloqueamos el sitio Entramos Zoom it Y vamos a poner aquí tres Y aquí dos Y dejamos la zona cuatro Para dentro de un ratito Eh... ¿Eh? La metina genética está vacío Vamos a ver qué nos cuentan Ingen Tanto acceso a un nuevo sitio Vale, que nos han premiado con acceso a un nuevo sitio Esto es por una estrella que tenemos aquí Y nada, el paquizfalosaurio Pues si tenemos velociraptor Y está todavía el paquizfalosaurio Pues lamentándolo por él Y... Pfff... Va a espicharla Cambiar esta zona Que es de dispensador herbívoro Por no carnívoro Y bueno, aquí está la zona Mensaje urgente del doctor Go Vale, ya tenemos la valla de alta seguridad Que en la tres ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Cómo podemos investigar otra cosa? Eh... Automáticamente ¿Cómo podemos investigar otra cosa? 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 Sin problema Perfecto, así no se enferman O tardan más en enfermarse Esta es la zona herbívora Tenemos... Eh... Hola, otra vez Tenemos dos estegosaurios Tenemos 29.000 Vamos a dejarlo aquí No vamos a hacer más estegosaurios Y a ver que miren el mapa Momento El mapa que tengo yo De parque jurásico Que me saqué Para poder hacer este parquecito A ver si te veo Si te veo ¿Dónde estás? Aquí estás Eh... La zona del... Del ceratosaurio Pasará a ser La zona del baryonyx Como neivaryonyx Pasar espinosaurio O indominus rex Eso ya lo dejo A vuestra elección Según vayáis viendo el vídeo Pues elegís Una zona O vamos Elegís si queréis Uno O queréis otro Y la zona del Velociraptor Que la tenemos Ahí a mano Mensaje del doctor Primeras cosas Ha llegado un cargamento Del mercado de fósiles ¿Qué quieres que hagamos? Pues extraer Queremos gallivimus Sin duda Porque tenemos zona de gallivimus Que es la zona que comparten Con el brachiosaurio Uy, se está haciendo de noche O es hora de calor Es hora de calor Mensaje del doctor Grant Venga, han encontrado nada Bueno, mala suerte Pues esta será la zona del... Brachiosaurio Esto quiere hacerlo más grande Que creo que puedo hacerlo Mensaje del doctor ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a tener gallivimus Que no, hasta ahora El 12% Vale, perfecto Necesitamos, ya sabéis Ese 50% Mensaje del doctor Grant Vamos con los amenities Atracciones La plataforma De avistamiento Uf, aquí no me cabe Pues la vamos a poner Aquí Y los miradores Que están Aquí Uno aquí Y otro aquí ¿Qué podemos hacer? Vale, han encontrado Mazelovai Que es como un... Triceratops El lomazo El lomalocefalo No lo vamos a hacer No es un dinosaurio Que está en nuestra isla Y bueno, un poco El objetivo es conseguir Haciendo un parque Más o menos parecido A lo que vimos En la película En la primera Hacer que... Que tengamos Conseguir 5 estrellas También quiero hacer Un parque Zona B Un poco de naturaleza O sea, no en este parque Pero si en otro que haga Y dejar a los dinosaurios A su libre albedrío ¿Vale? Hacer diferentes especies De dinosaurios Y que... Que sobrevivan ¿Vale? Esto se puede hacer Con una misión Que es la última Que es la zona De enclave B Y si consigo hacer esto Eh... Haré... Vamos, si consigo llegar Hasta esa zona A ver Esto se podría también Ampliar Seguro Si quito esta carretera A ver Vamos a probar Mensaje del doctor Grant A ver si me deja Tranquilo Sí Vale, ya lo probaré Es que me da bastante miedo Cargarme La zona Y que se escape El tiranosaurio No hay Perfecto Eh... Había mensajes por aquí ¿Qué tenemos que hacer aquí? Más o más O malocefales Y gallimimos Buena elección Lo vendemos 38.000 Perfecto A ver Esta sería la zona Del Rex Aquí le tenemos A nuestra hembra Nuestro Rex Vale, también vamos a poner Bueno, hay un observatorio Por aquí En la zona de viajar En globo Cuando la tengamos Si no la tenemos ya Mensaje del doctor Nos falta el globo Y nos faltan las cúpulas De mirar Quizás quieras aportar algo Venimos ahora hasta el 18% Perfecto Bienvenido de nuevo Y bueno Esta va a ser la zona Como he dicho Del raptor Diloposaurio Mensaje del doctor Van a pasar a ser indominus ¿Qué podemos hacer? O espinosaurio Esto lo dejamos A vuestra elección Va a ser el tema Que vais a medio votar Para ver Que os gustaría más Si tener el indominus O tener el El espinosaurio En el parque Vale, tienen Estoy mirando Si tienen agua Todos Los dinos Uy, pues parece que Ah, sí El Rex tiene aquí agua Perfecto Los dilophosaurus También tienen agua Y aquí el coleguita Mensaje del doctor El paquete del dinosaurio No tiene agua Pero tampoco Este la eché mucho de menos Porque es el De los más antiguos Del parque Ahí, un poquito de agua Vale, vino el helicóptero 33 visitantes en el parque 17 dinosaurios Quizás quieras aportar algo Vale, el gallimismo Está al 23% Bien, bien, bien Esto es lo que quería Grande Y además es de una calidad Baja Sin problemas Sin problemas Queremos velociraptores Obviamente Si tenemos velociraptores Esta va ya a pasar a ser De nivel 3 De hecho Yo es que creo Que voy a empezar A hacerla ya Mensaje del doctor Hay un paquete Palosaurio por ahí perdido Pero es Es muy manso No pasa nada Mensaje del doctor Se me ha escapado Mierda Mierda Mira Se me ha escapado Se me ha escapado Uff Que gasto de valla Estoy haciendo Por la tontería De dejarle escapar A ver Hacemos esto hasta aquí Perfecto Vale, pues ya lo tenemos Vale, ya está En nivel de seguridad 3 Es una valla Un poquito más grande Mejor Ahora si tienen los raptores Más espacios ¿Qué podemos hacer? No han encontrado nada Ahora El velociraptor está al 6% Necesitamos 50% Para empezar a producir Raptores Y bueno No se me ocurren Muchas más ideas ¿Qué pasa? Mensaje del administrador Del parque A ver Vamos con el administrador ¿Qué quieres hacer aquí? El parque no mola Yo no estoy Mensaje del doctor Grand Parque ¿Dónde puedo encontrar Un kiosco? Tienen hambre Los nerds He pensado que quizás Quieras saber esto Vale, delete Vale, más gallimimus Calidad medio Y está el 23 Sí Yo creo que un par de De excavaciones más Y podremos encontrar Más restos de A ver Este por aquí Y por aquí Perfecto Pues esto es dinero perdido Sí Pero es que se me estaba escapando El paquiz para los audios Y ahora ya está Mensaje del doctor No han encontrado nada El gallimimus está al 34% Es estupendo Volver a ver Dos estiracosaurios Dos patycefalosaurios Vale Me había asustado Digo que suena así Y es el El brachiosaurio Vale, pues Es un poco lata Mensaje del doctor Y más velociraptor Calidad media Bueno, esto mola Vale Vale, tienen un kiosco Pues vamos a hacerles un kiosco Amenities Kiosco Lo podemos poner Pues cerca del Rex Es una zona carnívora Es una zona carnívora No, aquí no Aquí no Eh, eh, eh Aquí Pues aquí tenemos otro Dino kiosco A ver si va a entrar Ambral Rex Y se va a lanzar Contra la hamburguesa Pero bueno Esto es zona Mensaje del doctor El velociraptor Vale, el velociraptor Está el 18 Hemos encontrado Opalos Que se van a añadir A los depósitos De pasta del parque 28.000 Bueno, 29.000 Y bueno Vamos a ver un momento Vale, este es el sector De los De los estegosaurios Me alegro de volver A ver ¡Sí! Esto también es La zona del rachiosaurio No se puede ver de algún lado ¿Qué tal? Sin problemas Pues qué buena vista Tienen los árboles estos Mensaje del doctor Grant Bueno, se pueden acercar A comer ahí los dinosaurios ¿Qué quieres que hagamos? Mensaje urgente Del doctor Go Algo pasa Vale, ahora son inmunes Y ahora puedo hacer El gel letal Para poder matarles ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Y qué es lo siguiente Que voy a hacer? Voy a hacer Atracciones El globo ¡Genial! Y bueno, aquí puedo meter Otro guionosabro chiquitito Aunque no estuviera planificado En un principio Para el parque Y bueno A ver si nos dan Más extracciones De velociraptor Vale, si se mueve El paquifalosaurio Que está por aquí Que es de los más antiguos Del parque Mensaje urgente De John Hammond Uh, pues tenemos Mira, una estrella y media Ya Vamos poco a poco Ahora que quiere John Hammond Vale, el reporte Nosotros estamos viendo Mensaje urgente De la doctora Sattler Con las enfermedades En tu parque Tú debes de hacer vacunas Y poner remedio Nadie quiere ver dinosaurios En un parque Que estén enfermos Mensaje del doctor Gran Mensaje urgente De la doctora Sattler Uh, empieza a morirse Vale Tu dilofosaurio Está extremadamente Vamos, que ha entrado Vamos, que está enfermo Ahora lo miraremos Esto está muy fuerte De mi alcance ¿Algún consejo? Todo, todo, todo Está enfermo Vale, el dilofosaurio está bien ¿Qué podemos hacer? Vale, no hay otra nada Ya no hay otra la lluvia Uf, pues tenemos un problema Con las enfermedades Porque si está la tormenta Es probable Que no pueda despegar El helicóptero ¿Ves? Necesito el giro estabilizador Uff Problemas, problemas Y hay unos cuantos Dinosaurios enfermos Entre ellos Mi niña bonita ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mensaje urgente De la doctora Sattler Vale, aquí estás Me recomiendas una cabrita ¿Qué ha visto? Sattler ¿Qué me vas a decir? Llama a alguien El gallismo está al 40% Mensaje urgente De la doctora Sattler Vale, pues ahora De los 17 dinosaurios Que tenemos Se nos van a poner Todos malos No me digas eso No quiero Se me va Se me va El ratón Mensaje del doctor Vale No quiero Ese dinosaurio En mi parque Uff Menudo montón De caca No, es que imaginaos Un animal de 40 toneladas Lo que Lo que puede echar Bueno Ahora aprovecho Ahora que me acuerdo Para mandar un saludito A Esdras Que me lo había pedido Que le hicieran un saludito En algún vídeo Y bueno Pues aquí Para que veáis que me acuerdo De vosotros Aquí os dejo Un saludito A ver Vamos a ver Mensaje del doctor Otro Malocefale No quiero Más o malocefale Vale Vender Y volvemos a tener 50.000 A ver si termina La tormenta Para que pueda Volar el helicóptero Lo curioso Es lo de siempre Que este helicóptero Si puede Pero el militar No Curioso Vale Pues vamos a ver Un momento Como está el tema De fósiles en Mongolia Zunit Pur Y a ver Los de Pur Nos vamos a mover A esta zona Vale Ya tenemos otro Más de gallimimus Y al estar al 40% Y ser un medium Es probable Que podamos hacer El gallimimus Ya Así que nada Vamos a hacer Una manada De unos 10 Gallimimus Bueno 10 ¿En qué puedo ayudar? 5 Vamos a hacer Dos rondas de 5 Nunca hemos hecho El gallimimus En ninguna serie Me parece Es la primera vez Que lo vamos a hacer Y si no No me suena Está al 50% Uh Justo 50% Vale Pues podemos producir El gallimimus Así que Estará en Pequeño herbívoro Son 5 Aquí van 5 gallimimus Vale Vamos a ponernos Muy cerquita Para verlo salir Así podemos ver A nuestra pareja De gallimimus A ver como son Y aquí viene El primer gallimimus 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 Bueno pues aquí está Nuestro primer gallimimus ¿Qué quieres que hagamos? Bueno y además Aquí han encontrado Vale Es gallimimus Extrae Aquí hay de velocidad Y raptor Que está al 18% Este de calidad media A ver si puede subir Al 18 O sea Al 28% Y bueno A ver si pasa la tormenta Nada A ver si Necesito el giro estabilizado Para poder curar A los pobres dinosaurios Dos murais Por favor Y mira como corren Como corren Los gallimimus Ahí están dándolo todo Uy uy que le engancha Pensaba que se pegaban Mensaje del doctor A ver ¿Qué tienes? Vale Al 65% Gallimimus Perfecto Pues mira Ya falta poquito Para los velociraptores Y que se prepare El pachycefalosaurio Que me parece que Que va a sufrir Y dilofosaurios Dilofosaurios ¿Cuántos tenemos? Me alegro de veros 6 Perfecto Y en 6 se van a quedar Aquí están haciendo Sus cositas Meviendo agua Para ser más exactos Y adiós Teratosaurios Que vais a pasar a ser Espinosaurios O Indominus En el siguiente capítulo Vale pues está al 29% Bien Perfecto Queda un 21% Para poder hacer El velociraptor Mensaje del doctor A ver Grand Dime que has encontrado Más velociraptor No Pues temendo Mensaje del doctor Grand Vale pues Y justo ahora termina La tormenta Y se empiezan a poner buenos Vale Esto es una vacilada A ver ¿Qué te pasa? El bonizar Tienes Dinogripe Pues te voy a inmunizar Bueno Unar especies Vamos a ver el mercado De fósiles que ha llegado Vale Tenemos velociraptor Tenemos tiragosaurio Mensaje del doctor Grand Vale pero vamos a poner El velociraptor Si Vamos a comprarlo Y lo vamos a extraer Empieza a ir bien Y bueno Tenemos Sin duda Tenemos dos Extracciones de velociraptor Cojonudo Bueno a ti no te voy a curar Porque te Te vamos a Atacar Entre velociraptores ¿Dónde está mi tiranosaurio? ¿Dónde está mi tiranosaurio? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah vale Estabas pegándote un baño Muy majo Muy magete A ver Vamos para arriba Y es probable Que después de estas dos Extracciones Bueno es probable no Seguramente después Después de estas dos Extracciones Podamos hacer el Velociraptor Vale y por aquí Tiene que haber Los cinco gallimimus Que hicimos ¿Dónde estáis? Gallimimus Mirad por aquí Andan haciendo ¿Qué tal? Bien Dos más Y las entradas Las vamos a subir A 500 Más dinerito Mensaje del doctor Bu Vale Bu Vale pues ya tenemos El 55 de Velociraptor Es estupendo Ahora si podemos hacerlo Vamos a pequeño Carnívoro Velociraptor Había tres en la película Pues vamos a hacer tres Obviamente el dispensador Este lo eliminamos Si Pues los velociraptores Son carnívoros Y ponemos el de Carnívoro Perfecto Y vamos a ponernos aquí A esperar a que salga Nuestro primer Velociraptor Aquí viene Aquí estás Nuestro primer Velociraptor Vale Van a ir tres Que va Que va Que va Toma Es que lo sabía Es que son los amos Y señores de la isla O sea Es que no tiene más Cinco segundos Ha tardado El primer Velociraptor En cargarse Del paquifalosaurio Así que nada Pronto estarán Los tres raptores Aquí Y ya está Ya tenemos Tres velociraptores ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vale Restos de velociraptor Y vamos a hacerlo Este lo vendemos Necesitamos dinero Porque hemos perdido Bastante pasta Buena lección Tenemos once mil Quince mil Dieciséis mil Vale Eso es porque Ha empezado a venir gente Y tenemos un braquiosaurio Enfermo No Este no es ¿Cuál es el que está enfermo? Este A ver ¿Qué te pasa? Va a tomar Perfecto ¿Y hemos visto por aquí Otro enfermo? Ah no Es una carita No, no Sí, sí, sí Vale Esto es alguien que dice Que se está aburriendo Si te aburres Este método Dentro de la jaula Vale El paquifalosaurio ha muerto Vale Y seguridad Ranger Esto El giro estampizador Para que no nos vuelva a pasar Lo de antes El preciractor está al 65% Estos que se están yendo cabreados Los visitantes Mensaje del doctor Gran La tira te pasa Rexy A ver Rexy También tienes dinero Mensaje del doctor No han encontrado nada A ver un momentito Que vea el mercado de fósiles Que más Que más Información El brachiosaurio Ya lo tenemos Vale Está en varios sitios Información El cacharontosaurio Que sería si queríamos El indominus rex O el espinosaurio Vale Podemos tener los dos Solo que Elegiré lo que queráis Y aquí hay algo que necesitemos Uy si 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 El triceratops En el sitio B Desbloqueamos el sitio Vamos a ver la información Que tenemos aquí Es mediocre Es pur Y es pur Vale En cuanto termine De esta extracción Movemos a dos Hacia el área Para tener triceratops ¿Cuáles son tus instrucciones? Mensaje del doctor Vale Pues hemos encontrado oro Mira Ocho mil Exacto Vendemos el oro Y ahora vamos a cambiar A la zona del triceratops A la gente que estaba Ahí No A dejamos Mongolia Y nos vamos A esta zona Y los metemos Aquí Aquí por ejemplo Vale Pues perfecto Nada más van en manadas Es que hasta esas cosas Se han cuidado en el juego Están todo el ratito Juntos los gallimimus Vamos a hacer más gallimimus Quiero mucho El gallimimus en mi parque Me gustan los gallimimus La zona raptor Aquí Mensaje del doctor A ver Que está Ahí está Ahí está Los gallimimus Son tres Pero ojito Menudo estrés ¿Cuáles son tus instrucciones? Puede ser raptir Pero no es raptir Tenemos enfermo Un diloposaurio A ver ¿Qué le pasa? Inmunizar Inmunizar Dinosaurio Otra vez con dinogripe Pues vacunamos a toda la especie Y así no tener más dinogripe Vale Ahí va el helicóptero de los rangers Mira Como huyen Al ver el helicóptero Y los ceratosaurios También están Tristones Vale Esa es la especie Ah digo ¿Qué le pasa al...? Mira Es que hay montones de gallimimus Y otro más ¿En qué puedo ayudar? Vale Un año de vida Más o menos Es lo que le estiman Al gallimimus Y mira Corre Corre Ya aquí a los velociraptores A los gallimimus Y aquí van a ir los triceratops Por supuesto Mensaje del doctor Grant Y si por mí fuera unida Con la otra zona ¿Cuáles son tus instrucciones? Lo tenemos al 74 Vamos a venderlo Que me dure un mes Un mes menos No me va a quitar el sueño Y nada Objetivo próximo Triceratops Uy ¿Este qué le pasa? Ah Está ahí haciendo malabares Para comer Va Una especie Perfecto ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Nos falta La zona del Errelasaurio Que también está muy cerca De la zona del velociraptor Que lo vamos a sustituir También No sé Por qué lo sustituiré La zona del triceratops Está encima Y me faltan los parasalolopu Y hay otro dinosaurio Que sustituir Que es el metriacantosaurio Que lo vamos a sustituir Por algún carnívoro Porque hay más herbívoros Que carnívoros Al igual que el triceratosaurio Que también lo vamos a sustituir ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vale, más gallimimimus Ahora tenemos al 65 Extraer A ver si podemos hacer que su vida dure dos años Uy Me ha hecho una cosa rara en la cámara Vale Esto tiene todo Me encanta esta zona Y el otro Esto es el corral De los raptores Y aquí debería de haber Otro recinto Otra jaula Que es donde estaba El herrerasaurio ¿Qué pasa donde el herrerasaurio? Pues que no sé Qué vamos a meter Habrá que meter algún carnívoro Lo que No sé qué meter No sé si meter un alberto saurio No, no Podría meter ahí al indominus Si está separado Y aquí meto al espinosaurio En esta de aquí Uf No sé Tengo muchas dudas Así que no sé qué voy a meter Mensaje del doctor grande El paquitifalosaurio Go2 Volvemos a vender Nos traemos Vendemos Vale Estamos bajos de dinero Y con esto Pues nos va a venir de maravilla Para Ganar más dinero Y poder hacer más dinosaurios Vale Otro helicóptero que llega Ya somos 47 en el parque Mensaje del doctor grande Vale Pues 7 más En el parque 53 Mensaje de Peter Ludlow No he encontrado fósiles Vamos a ver el informe En que me está en línea Los visitantes reportan Que tu parque Está extremadamente Sucio Nosotros recomendamos Que tú pongas más limpiadores Y nuestros visitantes No se quejen De la limpieza ¿Tienes un momento Para hablar con nosotros? Que más me caes Lulo Vamos a poner otro limpiador Lo que no sé dónde Por aquí por ejemplo Que está sucio ¿Qué hay? Tratar Una sabia jugada A dos personas más Y que se encarguen De todo A esta zona De aquí Vale Vamos a ver Si conseguimos Triceratops Que es para lo que estamos aquí Lo que ahora ya dudo Si he conseguido Si los he puesto A la zona Que era Info Si el sitio B Perfecto Bienvenido A ver si tenemos por aquí Algo que nos interese Este gosaurio Está 69 Vale Está bastante Bastante subido Me acabo de dar un golpe Con la mesa Ahí duele Vamos a ver ¿Dónde está nuestra Tiranosauria? Mensaje del Dr. Grant A ver No han encontrado nada Go to Ah mira Si tenemos cosas para vender Vendemos Vendemos Y estamos en 35 mil Otra vez Que más o menos Es lo que nos estamos moviendo 35, 50 mil dólares Mensaje del Dr. Grant El montosaurio Pues tampoco lo quiero Así que Vendemos Es estupendo Volver a ver Una putaza de un brachiosaurio Así tenemos 4 4 hembras de brachiosaurio Es el único dinosaurio Que se sale del recinto Completamente Vamos a ver Mira Ahí está Weah Y bueno Poco más Que hacer hoy Hemos hecho Los gallimimus Hemos hecho Los velociraptores Hemos ampliado Un poco El corral de los raptores Lo hemos dejado Más grande Más Para que tengan espacio Les hemos puesto agua Que no tenían Eso sí El paquicefalosaurio Estaba durando Y poco más Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Para no hacerlo muy pesado Seguiremos con Con este parque Vale No quiero más Oma Los cefales Fuera Vender Vale Bienvenido de nuevo Aquí vamos a hacer la nueva zona Donde pondremos un dinosaurio Que sustituya a la red asa Y bueno Esto es lo que os dejo a vuestra lección Si queréis indominus O queréis espinosaurio Al final yo creo que acabaré Teniendo los dos Pero bueno Uy Que he hecho Así que nada Lo que vosotros queráis Así que nada Dejamos por aquí el vídeo Vamos a ver este último mensaje El giro estabilizado Ya está hecho Así que vamos a hacer Lo siguiente De los rangers Que era Esto para mover dinosaurios Pues algún día tenemos que moverlos Así que nada Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Hasta luego